Sin necesidad de mucha inversión en alimentación e infraestructura, Rolfe Morales y José Gilberto Viedo tienen en común la estrategia con la que desafían al modelo tradicional de comercialización de carne porcina. Cada uno desde su predio asegura estar eliminando la intermediación comercial, obtener mayores ganancias y entregar precios más competitivos a cada uno de sus clientes, que son nada más ni nada menos que sus propios vecinos e incluso los mismos colegas. Si a mí en el pueblo me lo pagan a 140 y le hago 180 mil pesos en arroba, ¿cuánto me estoy ganando? 40 mil y estoy beneficiando a la gente, los vecinos. En el pueblo está la libra de carne a 10 mil pesos, 9 mil, 10 mil pesos. Mientras le vamos a dar la ganancia a uno del pueblo, pues entonces que nos quede un pesito más a nosotros y se va a beneficiar la comunidad porque aquí se le da la carne más barata. La dinámica del modelo es que todo granjero de la vereda Santa Rosa de Tetuán en el municipio de San Antonio Tolima realiza una ceba a pequeña escala y el sacrificio se va realizando por turnos semanales. Así los demás granjeros anuncian con anticipación la cantidad de carne que necesitan y el propietario del cerdo sacrificado tiene el control total sobre sus ventas por cada libra. La trabajamos y la damos a 6 mil pesos revuelta, entonces la compra más económica. Nosotros sacamos el cortecito de marranos, cuatro, tres, cinco marranos en esa cochera. El objetivo de nosotros es para sustento de la familia y colaborarle también a la gente cuando el vecino tiene marranos, entonces nosotros le compramos cuando nosotros o yo tengo, entonces ellos me compran. Yo pienso matar un marrano este sábado, entonces le aviso a todos los vecinos, una semana antes, de aquí a ocho días tengo carne de marrano y entonces usted como vecino, entonces usted me dice, apárteme cinco libros, entonces yo lo apunto en un cuaderno. Las porquerizas todas muy similares no son más que estos pequeños corrales cubiertos con techos de zinc que fueron construidos hace nueve años desde que en la comunidad se ingeniaron el proyecto, por lo que los rendimientos son prácticamente iguales si se comparan las granjas. La cochera tiene tres por dos cincuenta, la hice de cemento y bloque y varilla nomás. Nosotros realizamos cada seis meses sacrificio del animalito, sacarlo de seis arrobas, ciento cincuenta kilos. De esta manera el pequeño porcicultor está vendiendo en un millón ochocientos mil pesos cada cerdo que sacrifica dentro de su misma finca, sin tener que pagar transporte para llevarlo a los expendios de carne de la zona urbana, donde solo le pagarían millón seiscientos ochenta mil pesos por el mismo animal. La comercialización de la carne al interior de su comunidad no exime al productor de la aplicación estricta de planes sanitarios, ellos se dan incluso la licencia de comprar los lechones que consideran de genética superior. Apenas los compramos, los purgamos y damos las tres primeras comidas lo que se coman, que le anchen las tripas, porque también ustedes si miramos de pronto en el marrano que pone tripepollo que llaman, la tripita mire que ahí todos los marranos le ponen paludos, no convalecen, en cambio el marrano que come harto, así mismo se sopla. La alimentación alternativa de los porcinos es otro de los pilares del exitoso proyecto. Concentrado, por ahí un treinta por ciento yo creo que le doy a los marranos, le damos concentrado pero no le damos una sola comida, le damos bores, le damos sidra, el mismo desperdicio de la finca, yo le doy la hoja, le doy la cepa, el bores, plátano, ellos comen lo que sea crudo, porque si uno le da la comida cocida, mire que se resalgan muy feo los animales, y más cuando le da la comida caliente. Esa alimentación es entregada entre raciones diarias, acá a pesar de que los cerdos reciben sobras de cocina como alimento, los porcicultores tienen el cuidado de no entregarles cocciones con sal, puesto que el cloruro sódico afectaría los rendimientos de sus animales. Gracias.